Aguantada la venta por los precios, como quien dice. ¿En cuánto tienen el quilo ahorita? 8,800 el llanero. ¿8,800 el llanero? Sí, pero sí, la venta es aguantada, como quien dice, no tiene el mismo por los precios. ¿Semanal hay aumento del queso? Sí, señor. El aumento que hay, inflación, como quien dice, y bueno, el verano que está ahorita que está empezando a llover, como quien dice, es que hay que bajarse. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Siempre en las épocas de lluvia baja el precio? Sí, debería este año, siempre ha sido que sí, pero deberíamos ver cómo, qué pasa este año, como quien dice. No, las radicales son mejor, porque la gente no sale, o sea, no sale para el centro, llegan aquí mismo, pero por lo menos cuando es flexible, la gente va para otro lado, o sea, para el centro, para los supermercados buscar más precios, ¿entiendes? Claro, claro. Sí, pero sí, ahí algo se muere, algo se recorre. No, 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 el queso es buenísimo, el paso es que en la casa se compra mucho queso. Aquí el de José Ramón, el queso es buenísimo. Claro, no, es verdad que sí, aquí es donde yo compro todo, en la charcutería y todo. Ok, perfecto. ¿Y cómo lo compras? O sea, ¿lo compras por kilo, lo compras por pedazos? A veces compro medio kilo, a veces compro un kilo, y si cuando no tengo mucho, bueno. Pero es a diario que usted, todos los días está aquí. Bueno. ¿Es cierto es? Sí.